¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alcalá Día a Día, tu mejor compañía. ¡No! 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 Bueno, y de eso va este espacio, ¿no? De mejorar y encontrar herramientas para cada día estar un poquito mejor si cabe. Bueno, pues en ese intento de mejorar y de querer hacer un montón de cosas para construir esa vida que queremos en situaciones extremas nos puede estar causando esa sensación de estrés y de ansiedad que puede ser contraproducente con nuestros objetivos. Totalmente. El nivel de autoexistencia que nos tenemos y esos pensamientos recurrentes que no nos hacen ningún bien, pues la verdad es que nos genera esos momentos de ansiedad. Y fíjate que este libro de pecado que tiene la primera piedra que dice la Biblia, pues en este caso es igual. Yo creo que todos hemos pasado por esos momentos de estrés, de ansiedad mal gestionada que nos llega a hacer daño y que evidentemente no nos hace estar en un momento dulce ni agradable. Vamos a hablar un poco hoy sobre ello y lo que os traigo, pues es una forma de focalizarlos, de encontrarlos y de gestionarlos. Pues vamos a ver cómo podemos primero detectar que no se trata de simplemente una alerta de nuestro organismo, de nuestro cerebro ante una situación en la cual se necesita atención y es por eso que evidentemente para eso tenemos esas herramientas recursos interiores como por ejemplo el ponernos más tenso, más en una situación que pueda requerir un poco más de esfuerzo. Vamos a distinguir entre eso y lo que es una situación realmente de ansiedad. Vamos a empezar, fíjate que lejos de lo que se suele hacer dando una explicación súper técnica y focalizados en lo que es el síntoma o lo que puedes sentir. Vamos a empezar por la herramienta, porque como son herramientas que nos ayudan a prevenir y fíjate que un magnífico conferenciante que tuve el placer de disfrutar junto con vosotros allí en Alcalá, María Alonso Puig, es uno de los precursores más importantes que tienen estas herramientas y uno de los altavoces más habituales que se oye hoy en día, de estas herramientas que lejos de ser herramientas que hay que usar cuando se está en un estado, valen también muy mucho para prevenir. Pues vamos a ver cuáles son esas herramientas. Pues mira, aunque puede sonar un poco, pero está demostrado científicamente que la meditación ayuda a despejar la mente, a dar equilibrio y da una sensación de paz importante. También podemos utilizar para relajarnos y hacer frente a esos momentos de estrés, centrar la atención en algo que nos tranquilice. Los pasos para meditar es encontrar un lugar tranquilo. Mucha gente piensa que meditar es dejar la mente en blanco. No, meditar es relajar la mente, relajar el cuerpo. Hay que establecer tiempo, 10, 20 minutos, porque si no lo que va a pasar es que viene Morfeo y nos va a acunar y nos va a hacer que nos durmamos por esa relajación. Por esa relajación, así que por un tiempo de 10, 20 minutos es más que suficiente. Concentrándose en la respiración, profundamente conseguimos que sea todo bastante más fácil. Y verás como la relajación del cuerpo y la relajación de la mente hace que los que vemos como problemas que nos acucian sean bastante más tranquilos. Y fíjate que esto enlaza con el programa que ya hicimos y es el de magnificar lo que nos acontece. Entonces, haciendo esto que nos vamos a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta si es ruido de nuestra mente lo que teníamos o realmente tiene tanto peso como creemos lo que nos está atormentando. Esa meditación es importante por eso, porque hay personas que piensan que es imposible, pero claro, es que están eligiendo el camino equivocado. Realmente se trata de tener el control sobre los pensamientos y dejar que todos ellos fluyan a su manera para que se desate ese nudo. Sí, eso es. Decía Henry Ford que tanto si crees que puedes como que no puedes estás en lo cierto, porque eres tú el que va a controlar tus límites. Entonces, si decides que no puedes, pues ten por seguro que no vas a poder. Y si te pones a practicar, la práctica te hará maestro, así que práctica. Y 20 minutitos además podemos sacar para nosotros, aunque nos parezca algunas veces imposible. A ver, que 20 minutos y te digo 20 ya a nivel experto, métete a 10. O sea, y dime que 10 minutos no lo tienes, o sea, te apetece, lo puedes hacer mientras que te comas un pitillo. Tranquilamente te sientas, te echas tu pitillo, miras al sol, miras si es por la noche al cielo y las estrellas. O sea, no te pongas excusas, ponte acción, que es de lo que se trata, accionarte. Vamos con el segundo, si te parece. Vamos a ver. La atención plena. La atención plena ayuda a aliviar el estrés, porque se habló mucho de la multitarea durante muchos años. Y está demostrado que la multitarea es lo peor que hay para que podamos sentirnos frustrados, desmotivados y con un estrés de la hostia. Con lo cual, la atención plena que alivia el estrés deshace la ansiedad, te hace dormir mejor y reduce algo que es físico y es la tensión arterial. Es decir, cuando tú vas al médico, te toma la tensión y dice, la tiene un pelín alta. Pues fíjate, el resultado de estar poniendo foco en algo te hace reducir la tensión. Para que veamos que esta santísimamente nuestra llega a controlar también todo lo que es nuestra salud. Y cuando seamos conscientes de eso, lo mismo, lo mismo, no lo tomamos en serio. Pero seguimos, ¿no? Y es que, fíjate que la atención plena también nos permite ser más conscientes de lo que pasa en nuestra cabeza y de lo que sentimos. Y es lo que hablábamos. Y fíjate que, vuelvo a lo de antes, está todo ligado al otro programa que hicimos donde hablábamos de lo que magnificábamos las cosas. Entonces, en este caso, volvemos a darnos cuenta de si estamos magnificando o no. Para practicar la atención plena, pues, es sentarse con uno mismo en un lugar tranquilo y silencioso. Ver cómo pasan los pensamientos, que es muy parecido a meditar y veréis que se conectan. Y cuando haces uno, casi haces el otro. Si consigues eso, centrarte en tu respiración, en ese aire que entra, en ese aire que sale, ver cuando tu mente se desvía y se va a la conversación que tuviste con el compañero, a la bronca que tuviste con tu vecino porque te tapó la cochera. Y en ese momento es cuando dices, eso, va, ya, vale. Aquí ya te he pillado, ahora vamos a donde tenemos que estar. Y sabes algo muy importante que es de tanto de la meditación como de la atención plena, el disfrutar de lo que se está haciendo. Por supuesto, porque hacer algo, ¿verdad?, con tantísima tensión y que te ocupe tantísima energía para que para el colmo no te guste ya es... No, no, claro que sí. Malo, ¿verdad?, malo. Entonces, el tema, el tema creo que en muchos casos, Sonia, va a disfrutar también las cosas. Porque vamos tan acelerados, vamos tan poniendo el foco, si cabe la expresión, que porque es estar desenfocados, pero vamos tan a fuego con las prisas que realmente no vamos disfrutando el camino, no vamos disfrutando lo que nos pasa. Mirad, yo no sé lo que habrá pasado en cada una de las vidas de las personas que nos escuchan, pero estoy muy seguro que hemos perdido a alguien en el camino, a alguien que queríamos. Y ahora nos damos cuenta, el tiempo pasado, que hubiésemos disfrutado de más momentos con ellos, de un abrazo, de un beso, de un te quiero, de un te llevo en mi corazón, de esas palabras que no se dijeron. Y eso no lo vas a volver a poder hacer cara a cara, con lo cual disfruta el tiempo que estés con esas personas, permítete disfrutar. La verdad es que sí, que no le ponemos realmente esa atención a lo que realmente estamos disfrutando, haciendo y con lo que estamos consiguiendo, sino más bien en todo el esfuerzo que estamos invirtiendo o también la forma de verlo, que algunas veces pensamos que es un esfuerzo que gastamos en vez de una energía que invertimos. Quizás a lo mejor también el darle la vuelta a la situación nos genera menos estrés y por tanto menos ansiedad, que es lo que al fin y al cabo nos está evitando, impidiendo disfrutar de los resultados. No nos permite estar poniendo el foco en todos los pequeños éxitos que realmente vamos consiguiendo día a día. Y eso es lo que nos tenemos que dar cuenta, que día a día, aunque parezca que no, pero nos vamos superando. Pues sí, pues siendo, teniendo un poquito de meditación de momento y también enfocándonos en el camino concreto de eso que estamos queriendo conseguir y dejando al lado otras cuestiones que nos puedan estar también ocupando espacio para que estamos metidos de lleno, ¿qué más podemos hacer para también controlar esa ansiedad? Pues abrazar los miedos. Somos muy de apartar las cosas que nos dan miedo y el abrazar el miedo, el ser consciente de tus miedos te va a ayudar a desarrollar esa sabiduría interna que tienes que tener el valor y la resiliencia, ¿no? Que esto es una palabra muy ahora de moda, pero es el no frustrarte y volver a intentarlo. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, algo que para mí es primordial, la confianza en uno mismo. Entonces, en ese aspecto, cuando tú trabajas los miedos, cuando tú eres consciente de los miedos, los miedos se hacen cada vez más pequeñitos. Y algunas veces hasta interesantes, ¿eh? Hombre, por supuesto, pero tú piensa lo siguiente, cuando tú abrazas los miedos, cuando tú te enfocas y los miras cara a cara, lo que te estás haciendo es cuidarte, te estás preocupando de ti y te das cuenta o eres capaz de entender que eso no son riesgos, que son simple y llanamente cosas que te dijeron o que no podías o en los que no eras bueno y te lo dijeron personas que para ti eran importantes, pero que hoy por hoy ya tienes que ser consciente de si eres ese niño o al que le decían no eres capaz o no sabes o eres ya un adulto que asume sus propios riesgos. Yo creo, Manuel, también que debemos de ser conscientes que al igual que la comida caduca y los electrodomésticos tienen un tiempo de vida, los pensamientos y creencias también tenemos que darles un tiempo de caducidad y saber cuándo ya están obsoletos y no deben formar parte de nuestro presente, ¿no? Debemos dejarlos en el pasado, en el lugar donde les corresponde cuando éramos quizás otra persona. Si no, siempre arrastramos, vamos acumulando cada vez más y nos impediríamos crecer, ¿no? Me gusta mucho eso de que los pensamientos y los miedos caducan. Me ha gustado mucho esa metáfora que has hecho. La verdad es que tienes muchísima razón, tiene muchísimo sentido lo que expones porque como una persona nueva tiene miedos caducos, miedos antiguos. O sea, si eres otro ser, como tienes miedos de una persona que no eres tú. Es muy interesante ese punto de vista, esa forma de verlo. Te lo aplaudo y si me lo permites te la robo. Claro, por supuesto, aquí estamos para compartir. Eso es. Y sí, es así, ¿no? ¿Cómo es posible que tengamos miedos antiguos si somos personas nuevas? Hay que renovarse. Igual que renovamos el fondo de armario, igual que renovamos la ropa. Y renovamos los pensamientos, abrimos, ¿no? Y si somos capaces de abrir nuestra mente a nuevas formas de ver las cosas, leñe. Apartemos esos miedos. Y yo, mira, te hablo como padre, ¿no? Yo tengo personas que me van a suceder en esta tierra que vienen de mí. Y ahora yo tengo otros miedos. Ya no son los miedos míos de yo conmigo mismo. Ya hay otros miedos por ahí. Ya que viene la universidad por ahí asomando las orejas y esas cosas. Dices, hostia, ahora que elige. Elegirá lo que quiere. Elegirá por amigos. Elegirá porque realmente resuena con eso que va. O sea, son cuestiones, son miedos nuevos que van apartando los miedos antiguos que, como tú bien dices, tienen que ser renovados. Claro. Sigamos, pues, si te parece. Venga, vamos. Hoy estamos muy serios, ¿no? Muy místicos. Sí, sí, hoy estamos así, en plan, con un tono un poco serio y, bueno, pero, a ver, es un tema serio. Eso te iba a decir, es que el tema lo merece porque cuántas personas tienen problemas de salud, derivan finalmente en problemas de salud, infartos de corazón, etcétera, precisamente por esos estados de ansiedad. Eso es, eso es. Por eso, precisamente, quería tocar el tema, ¿no? Porque se aproximan ya fechas de final de año, momentos tensos, la gente va a vivir situaciones un poco más estresantes. Y quería traer esto, siendo conocedor de lo que ya he vivido en otros años, sobre todo en el entorno laboral que luego se lleva al entorno familiar y al entorno personal. Sí, sí. En vacaciones de Navidad y en vacaciones de verano es cuando más divorcios a la vuelta, cuando más divorcios se plantean. Eso quiere decir que ese momento que se suponía que era para disfrutar en familia ha sido un desastre absoluto y, en la mayoría de los casos, viene ese desastre porque no sabemos desconectar y disfrutar plenamente de lo que tenemos en ese momento. Veremos arrastrando y ahí lo volcamos todo. Así que, ahí no queremos esos momentos torres, los queremos evitar a ser posible. Y vamos a por la siguiente herramienta. Ahora hago yo el inciso, perdóname. Mira, son... Yo he estado y sigo estando muy en contacto con el mundo asegurador y se barajan estadísticas de fallecimientos y estadísticas de suicidio. Las fechas de Navidad son muy propicias para que muchísima gente decida abandonar este mundo, este plano y pasar a otro. Y posiblemente sea porque no hayamos detectado su angustia, su ansiedad, su mal momento. Entonces, yo que entiendo, y al menos lo creo así, que tenemos que cuidarnos todos, los unos a los otros, empezando por uno mismo, pero llegando a los demás. Entiendo que la ansiedad, el estrés, la presión, la soledad, hacen tanto daño, hacen tanto mal, que lo que lleva es a personas que no lo merecen, el vivir unos momentos que realmente les hace tomar la decisión de prescindir de estar con nosotros. Con lo cual, es un tema así, es un tema muy serio y creo que el momento es ahora. Pues vamos, vamos a por esa otra realidad. Vamos a seguir. La autocompasión, practicarla. Nos castigamos, nos castigamos por lo que hicimos y por lo que ha pasado a lo largo de nuestra vida y seguimos flagelándonos. Yo entiendo que nos hemos criado en una religión católica, la mayoría, y el tema de flagelarnos, de seguir pidiendo perdón por los errores pasados, pero hay que perdonarse. Sí, practicar la autocompasión se hace de una manera muy sencilla y es tomando nota. En otros de los podcasts que hemos estado, de las intervenciones que he tenido con vosotros, lo he dicho, una libreta y un papel es un magnífico terapeuta. No necesitáis terapeuta siempre y cuando tengáis una libreta para anotar esos pensamientos recurrentes, para prestar atención a esas emociones y las respuestas que hay en nuestro cuerpo a esas emociones. Tomar nota de ello y poder analizarlas y poder releer qué es lo que está pasando. Y reconocer los sentimientos que son verdaderos en cada momento, en cada situación que nos pasa. Y de verdad hay ejercicios como son el tema de las afirmaciones positivas, el de soy suficiente, soy capaz, soy bueno en esto, me merezco esto. Entonces esos ejercicios, ese escribir y ese decirte a ti mismo soy bueno, soy capaz, soy suficiente, me lo merezco, te va a ayudar a darte ese cariño que tú, ese autocariño que tú tanto necesitas en muchas ocasiones. O sea, que tú, que nos escuchas y todos necesitamos, porque ojo, yo esto lo traigo aquí porque lo practico y lo vivo, no es una cuestión baladí que me haya leído un libro este fin de semana y venga aquí a contarlo. Claro, claro. Es una cuestión de vivencia y es lo que os traigo. Vamos, si quieres, ya con el quinto y último. Comprende tus desencadenantes, que esto suena un poco así, hay que saber qué es lo que en ti desencadena ese torbellino de pensamientos, de sensaciones, de sentimientos. Si es una persona, si es una situación, si es un sitio, un lugar determinado, pues te identificalo, identificalo y volvemos a la piel, al papel. Cuando tú lo escribes es más sencillo volver a verlo todo entre tus escrituras, entre tus apuntes, ¿no? Claro. Date cuenta de lo que te hace pensar demasiado y de lo que te hace sentir ansioso. Es una manera fácil de encontrar y es una manera que va a ayudar a que esa ansiedad, esa tensión desaparezca. Enfrentarse a esas situaciones, a esos momentos, es luchar contra el desencadenante hasta que deje de serlo, que también puede ser una situación. Es decir, una persona que cuando tú, esa persona te hace que entres en ansiedad, tienes la posibilidad de mirarla a los ojos y decir, no tienes más la capacidad de sacarme de donde yo quiero estar. Aunque no lo entienda lo que le estás diciendo, pero díselo, no se lo quieres decir con palabras, quédate mirándolo, míralo a los ojos y lo dices mentalmente. La cosa es que cuando lo abordas, cuando lo enfrentas, va perdiendo, va perdiendo poder. Sí, sí. Si los evitas, también lo puedes hacer, va a ser más lento, pero sí es cierto que vas a evitar que esos momentos de estrés y ansiedad también te lleguen. Tú decides, tú tienes el poder. Dice el refrán Manuel que más vale una color A que siento amarilla. Y es que cuanto más vueltas le damos a algo para evitarlo y demás, más fuerte va a ser el encontronazo y siempre te va a estar persiguiendo. Así que lo mejor es enfrentarse directamente a la situación y saber solventarla. ¿Qué vamos a sacar de aquí si nos equivocamos? Pues nada, volver un poquito para atrás y seguir adelante con la experiencia ya aprendida. Aprendizaje, sacaremos siempre muchísimo, muchísimo aprendizaje como poco de ahí en adelante. Pues esto es lo que os quería traer hoy, Sonia, a todos vosotros y compartir con todos vosotros que esto de forma personal, de forma individual, cada uno en sus momentos puede abordarlos y puede hacer que no sea tan complicada la vida y que cuando las sientas, cuando sientas esa presión en el pecho, cuando sientas esa presión en la nuca, cuando sientas esa tormenta dentro de tu cabeza, veas que ir quitándolas. Y vuelvo al comienzo, he empezado por las herramientas, porque ya lo dicen los médicos que más vale prevenir que curar. Y lo que os recomiendo, porque yo lo hago, es prevenir. Yo soy una persona que, bueno, tú me conoces en persona, no soy pequeño. No, no. Y yo siempre, yo he sido una persona del deporte y cuando, con lo cual estoy seguro de mi fuerza. Y me he refugiado en la ira. Claro. Porque me sentía seguro en mi físico, me sentía muy seguro de mi fuerza. Y esto que hoy os traigo es lo que a mí me ha ayudado a darme cuenta que la ira me estaba ganando la partida. Y aquí se trata de que soy yo quien controla y no quiero ser controlado. Eso es lo que os traigo hoy. Y mi experiencia personal para cómo, con esto, he conseguido controlar la ansiedad que me provocaba la ira y el estrés que me llegaba a provocar. Y, bueno, hoy por hoy, haciendo este método preventivo, tengo controlado, pues, mucho más todo lo que ha... Que algunas veces me descentro y sale por ahí ese lobo que llevo dentro y también quiere morder, por supuesto que sí. Pero, de verdad, más vale prevenir que curar, tomarlo muy en serio. Son momentos en los de darse cariño, respetarse y seguir avanzando. Pues sí, sin duda, forma parte también de nosotros, nuestros defectos. Lo importante es saber que somos nosotros los responsables de tenerlos domesticados. Muchísimas gracias por esas experiencias compartidas con nosotros un lunes más. Nos ayudas muchísimo. Todo lo que nos traes siempre lo ponemos en práctica y vamos creciendo de tu mano. Así que gracias por este espacio llamado Ayúdate. Manuel Cantón, nuestro coach, psicólogo. Un besito. Un beso enorme y que sepáis que crecemos juntos. Un beso enorme de verdad de todo corazón y gracias a vosotros por permitirme entrar en vuestras casas, en vuestro coche, en vuestros auriculares cada lunes y poder dar un poquito de mí. Pues para ti un abrazo muy grande. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Un beso. Adiós. Bueno, pues así es como comenzamos cada semana con estos espacios que, bueno, vienen a completar, como no, este magazine, este show morning, morning show, mejor dicho, de Radio Guadaira Alcalá, día a día, contigo cada lunes, Manuel Cantón. Y este espacio, Ayúdate, hoy hemos aprendido a manejar la ansiedad. La próxima semana tendremos otro asunto que abordar. Alcalá, día a día, en Radio Guadaira. Ahora más información, más entretenimiento, más música. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde.